Ahora a nosotros también nos duele la cabeza ¡Suscríbete al canal! 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 A lo mejor ahí ya sí que puedo hacerle el dash. ¿Qué tal si recargas? ¿Qué tal si recargas? ¿Cuál es la diferencia, tío? A ver, hasta aquí sabemos llegar. Rápido. Sí, o sea, si hago esto y esto. ¿Ahora se queda el fuerte? ¿Se quita el pincho? ¿No? ¿No? No. 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 Ah Llegando al destino Muérete, hijo de puta Llegando a la estación de Arcas Pues sí, era, era Era el desgaste Era el desgaste Aviso, no se acerquen al borde del andén Yo, yo también, yo también Ha sido un poco anticlimático La muerte final, la verdad Ya deja, ya estás ahí Si ves al equipo de control De la CJU, corre en dirección Contraria, por lo que más quieras Estoy en la plataforma Voy de vuelta, Arcas Ok Aunque este juego sí que Habrá que, habrá que Que ver el final, eh Pero Tiene pinta como Death Space, ¿sabes? Que da, da para Tú, tú juegas el primero Y da para trilogía Animación Ah Colonia Dani, lo he conseguido Genial ¿Dónde estás? En una especie de túnel de servicio Yo estoy al otro lado Tú sigue avanzando Casi estás en la colonia A ver, por aquí no hay nada Que tiene toda la pinta De que no Lo que Todo lo que nos vamos a ver ahora Va a ser Los no ciegos Dijeron que nos aguardaba Una nueva vida Sí, claro, colega Más bien eran las mismas Gilipolleces de siempre Estoy doblando turnos Y ni por esas Mira, siento estar Tardando tanto, Mel Y lamento que no puedas salir de Elix Oye Te prometo que pronto Te sacaré de allí Te echo de menos Me encanta como lo que Ha dicho No tenía nada que ver No, no, no El boss estaba bien La verdad Ha estado guay Tenía la forma de vencer Y todo Se veía leguas Que iba a haber vos Pero Qué bonito Estoy en la colonia ¿Dónde estás? ¿Ves la torre de luces? Nos vemos ahí Torre de luces Lo tengo Solo tenéis que pillarlo Sí Vale, había algo Les dije que era una pérdida de tiempo Pero la CJU me ignoró ¿Ya? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Ah, pues sí, son ciegos Bueno, claro, hemos seguido Bueno, seguimos abajo, en verdad O sea, nos hemos movido No verticalmente, sino Ya, pero esto es la O sea, a ver, que todos Estos bichos eran humanos Pero ten en cuenta eso Aquí estamos literalmente Donde vivía la gente O sea, donde más sentido que tiene Donde más sentido tiene que hayan bichos Es este Que es donde vivía la gente ¿Qué les pasa a esos? Pues por lo que estamos viendo Estos bichos son rollo raíces Así que lo más probable Esto va a ser muy mala idea, ¿verdad? Se han acercado en plan ¿Qué es eso? Ay, qué mala idea Tiene Hace falta una tarjeta de acceso Dani No puedo llegar al ascensor Esta zona está sellada Pero baja la voz, hijo de puta Asalté una sala de seguridad Aquí arriba Para abrirme paso Sala de seguridad Buscaré una aquí abajo El antes Parece que evacuaron este sitio A toda prisa Sí, sí Ahora, ahora susurra Vale, para ahí arriba El calvo es más calvo cuando muere ¡Ay! A morir por el susto Eso de puta Mira qué felices son Va para allá Ah, no había nada Aquí Pues yo he venido pensando Que había algo Están juguetones Sí, sí, sí Sí, hice una cuádruple No hace falta matarlos Lo sé Pero me quedo bastante más tranquilo Si mueren No sé vosotros Venga Venga ¿Lo dije o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije? ¿Eso qué es? Perdón Fusil de asalto A ver Hay algunos que sí que están preparados Para spawnear Por ejemplo Este Este sí que está Sí que spawnea Pero sí Me di cuenta Me di cuenta Que muchos Usan eso Aquí va a salir otro P Gmail A ver Male Ahora Me di cuenta Y ¿Qué es lo que pasa? Vale, solamente va a salir, creo, si abro esto. Si estás aquí, si te estoy oyendo. ¿Te vas a esperar, en serio, a que cruce? Ah, hola. Luego, eh. Es que se ha dado la vuelta justo. Oh, hostia, que mal rollo. Oh, hostia. Ruinos, no fue cosa mía, hijo de puta. Hacen por culo. Hacen por culo. Buenos días. No, no. Si no te mueves Y si te mueves Te atacan igual No con lo de la animación, no O sea ¿Cómo vamos? Pues... Si no me equivoco Terminamos el juego hoy ¿Tan rápido? A ver, es un juego lineal Y ya llegamos Siete horas y media Vamos a hacer este juego Normalmente son veinte, ¿no? No, en juegos lineales Juegos lineales Veinte horas Son muchas, 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 muchísimas misiones ¿Tú qué juego lineal has jugado que dure tanto? Vale, eso te dura veinte horas Y eres un puto lento Yo me lo termine en dos tardes A ver, Kira Un juego dura Lo que tú quieres que dure Eso te doy toda la razón Pero que rejuegues una cosa varias veces No quiere decir que el juego dure más Ah, vale Es que como has dicho Es que como has dicho Primera vuelta, digo Eso es que te lo he jugado más veces Y eso no es cosa mía, tío Eso es como en el Borderland No es como no, pero Es que es la segunda